¡Ajá! Ahora sí me voy Voy como los pecadores para bailar la bomba y amar Pues que yo que bale ritmo como una bella en su barca ¡Ay! Como los pecadores para bailar la bomba y amar Pues que yo que bale ritmo como una bella en su barca ¡Baila las naves mineras con el sabor de tu rama! ¡Ay! Báilala con este ritmo con una bella en su barca ¡Ajá! Báilala con este ritmo con una bella en su barca ¡Ajá! Báilala con este ritmo con una bella en su barca ¡Ajá! Báilala con este ritmo con una bella en su barca ¡Ajá! Báilala con esta bella en su barca ¡Ay! Báilala con este ritmo con una bella en su barca ¡Ajá! Báilala con este ritmo con una bella en su barca ¡Ajá! Báilala con este ritmo con una bella en su barca ¡Ajá! Báilala con este ritmo con una bella en su barca ¡Ajá! Báilala con este ritmo con una bella en su barca ¡Ajá! Báilala con este ritmo con una bella en su barca ¡Ajá! Báilala con este ritmo con una bella en su barca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!